Bendito seas Jehová Dios de los ejércitos Santificado sea tu nombre una vez más Aquí te traigo mi voz para venerarte Olor fragante del llano y su inmensidad Diste a mi vida manojos de bendiciones Y a mis canciones le has dado un toque especial Para que el verbo penetre los corazones Y pueda el hombre convencerse que eres real Es por su sangre, su sangre, sangre bendita Preciosa sangre que vertió por cada cual Es por su amor, amor, amor tan puro Y voy seguro sin temer al vendaval Para tu gloria va esta copla con el arpa Vernácula y con fragancia de un jardín primaveral Y desde el fondo del corazón les confieso Que aunque soy hombre imperfecto ya no quiero ser igual Música 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 Te doy las gracias por revelarte a mi vida Música Música Aleluya Aleluya Música 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 Música